Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Fule y hoy les quiero hablar acerca de un auto bien sencillito que no tiene grandes lujos, pero eso sí, es bien ahorrador de gasolina, es muy amplio, trae un nuevo diseño y existe en dos versiones, esta como la que les voy a hablar, que es la versión sedan y también la versión hatchback, que pues si le buscan por ahí van a encontrar mi video que también me gusta demasiado, pero hoy nos vamos a enfocar en este que se llama, bueno, ¿qué creen? es el Chevrolet Aveo 2024, en esta versión sedan, que bueno, creo que ha sido el auto más vendido en otros años ¿Crees? Bueno, bueno, no creo, estoy seguro que ha sido 22 y 23, por lo menos en estos años, el más vendido y no solamente para las familias modernas, si vas tú a la oficina, para los hijos, bueno, para todo porque aquí caben 5 personas, súper bien, incluso si lo quieres utilizar como Uber pero lo mejor es que llega a México en tres versiones, la LS manual, que hay gente que todavía nos gusta la transmisión manual, bueno, nos gusta, les gusta y ese cuesta bien barato, 295 mil 400 pesos después sigue la LT, también transmisión manual, que ese ya crece un poquito el precio, 316 mil 900 pesos y este que es el tope de gama, el pudiente, el más bonito, el más equipado, cuesta solamente 345 mil 900 pesos pero si te está gustando y quieres conocer más de este Chevrolet Aveo 2024, acompáñame Let's go lo primero que va a llamar tu atención es su sencillez o sea, sí, sí, por supuesto que su sencillez pero también su frente vean que estrena un nuevo frente me gusta mucho que ahora estos faros, bueno, vean el diseño, ¿no? se ve mucho más moderno tiene cromos, tiene estos detalles piano black y también tiene luces diurnas, como pueden ver no soy muy fan de que estos faros, en teoría, son de halógeno entonces la luz es un poco amarillenta pero, eso sí, alumbra bastante bien pero lo que realmente nos importa a algunos no es el detallito cromado, el piano black, que sí, nos gusta pero es su motor, tiene un motor de 4 cilindros este Chevrolet Aveo 2024 4 cilindros, 1.5 litros que yo sé que no es para correr mucho solamente te da 98 caballos de fuerza y 115 libras-pie de torque pero la verdad es que para la ciudad se maneja bien a gusto y su interior luce extremadamente sencillo como pueden ver, pero un sencillo de buen gusto casi todos los materiales, y no es que todos los materiales son plásticos rígidos sin embargo, no me afecta porque su diseño es así muy bonito, minimalista tiene este negro con este gris ya de entrada ahí, ya le dio un gran diseño tiene la pantalla touchscreen miren, de 8 pulgadas con un marco bastante mono un marco de, pues no es piano black bueno, tiene un borde de piano black pero está bastante bonito eso lo está estrenando y además de todo, tiene bueno, es compatible con Apple Cap Play y con Android Auto por supuesto, con cable tiene un cable USB tipo A, que vemos por acá pero, bueno yo sí he tenido problemas para conectarme porque mi teléfono es USB tipo C sin embargo, bueno puedes cambiar ahí comprar un convertidor y todo se soluciona sencillo pero creo que de buen gusto ¿qué les parece? además cuenta con rines de aluminio de 15 pulgadas y como pueden ver el diseño no solamente está bien bonito sino que es bitono es un diseño nuevo y en temas de seguridad me encanta Chevrolet porque sí se puso bien las pilas cuenta con 6 bolsas de aire ¿en todas sus versiones? sí, claro que en todas sus versiones y me encanta que no solamente las bolsas de aire en todas sus versiones también cuenta con control de estabilidad frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y monitoreo de presión de llantas y una de las grandes fortalezas que tiene este Chevrolet Aveo es su aire acondicionado bien potente solamente es de una sola zona es electrónico pero miren me gusta mucho miren, miren, miren que es con un simple botoncito nada de que te metes a la pantalla y 3 días después lo logras ya que cambió la temporada y ahora hace frío no, 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 aquí miren bien rápido enfría rapidísimo y ya que andan por ahí miren, volteen a ver este volante es un volante ahí sí son uno de mis peros muy, muy, muy sencillo sin embargo se siente firme está forrado en una piel que yo la siento que es más plasticosa miren es mucho, mucho, mucho plástico casi no tiene nada aquí está tapado pero sí tiene para subir volumen ¿no? aquí para cambiar de canción o de estación en este caso que no estoy conectado y para contestar el teléfono entonces ahí me parece que lo hace bien pero su aire ¡guau! ¡ah! esperen no, otra cosa también tiene miren ajuste de altura ahí sí le damos una palomita dorada y seguramente te vas a preguntar ¿de dónde rayos salió el Chevrolet Taveo 2024? bueno, no rayos simplemente te voy a contar algo ahora tienen mucho hate los autos chinos pero este es la fusión de General Motors y Cyg Motors la empresa china y bueno ya está más que probado que salen maravillosamente por lo menos en las versiones pasadas y algo buenazo que también me encanta siempre comentarles son sus asientos no son el gran lujo no se lo esperen para nada es una tela de hecho demasiado sencilla ¿no? no se ve nada de lujo simplemente creo que va a aguantar especialmente esta parte porque tiene dos tipos de tela es manual o sea les digo que no tiene ningún tipo de lujo pero pues están bien están bien tienen su cabecera ¿no? pero si se sienten pues demasiado rígidos ¿no? ahora les sirve que tiene esto entonces te abrazo un poquito cumplidores ¡ay! me cacharon saliendo de ver a mi amiga María Mercedes ¿se acuerdan? bueno oigan pero lo que les quiero contar también es de la segunda fila échenle un vistazo miren nada más miren que cómodo entre que cómodo miren aquí caben tres personas increíbles ¿no? miren ya saben que yo mido 1.72 quepo perfectamente aquí cabe una persona aquí en medio cabe una segunda persona y aquí cabe la tercera persona por supuesto miren nada más acá también miren tiene cabeceras para que vayan cómodos los tres por supuesto que no tiene descansa brazos pero no lo necesitamos lo que sí tiene es un puerto USB para que vayamos bien cargados todos y aquí tiene un pequeño compartimento ¿qué les parece? todo bien ¿no? miren puedo cruzar también la pierna y los asientos son sencillos 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 de tela también como los que ya les conté de allá adelante y uno de los detalles que me encanta de todos los vehículos que les enseño es el espacio en la cajuela miren nada más qué gran cajuela tiene aquí a ver señor camarógrafo ya sé que me ayuda muchas gracias tampoco es que quepa yo ¿no? se ven mis tenis increíbles pero tenemos 475 litros bueno me voy a quedar aquí porque la verdad es que tampoco nos vamos a meter ahí luego ¿quién le sigue contando del coche? 475 litros perfectos para que quepa pues lo del gimnasio lo de la oficina lo de los la de la abuelita todo lo que quieras y obviamente es manual y este auto subcompacto no suele es amplio para llevar a tu familia o amigos cómodamente tiene la posibilidad de abatir la segunda fila y poder llevar cajas o ese gustito que se te pegó cuando fuiste de volada al centro comercial y otro detallito a destacar que a todo el mundo nos interesa es el ahorro a ver súbete cámara súbete te quedas ahí parado de veras no lo puedo creer es que quieres saberlo es por eso es 14.9 kilómetros por litro en ciudad 24.3 kilómetros por litro en carretera y cuánto crees en bueno así combinado ciudad y carretera 16 no 17 no 18 kilómetros por litro algo que me gusta mucho de este auto es que lo puedo llevar a todos lados con la mayor seguridad no siento que me van a saltar en ningún momento porque miren se ve sencillo pero eso sí de muy buen gusto oye oye ay no 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 espérate ya antes de que me preguntes que si tiene quemacocos no no tiene quemacocos obviamente estamos hablando de un auto subcompacto bien barato no tienes y si te suelen decir la tía porque siempre que te estacionas pareces una pues miren no te preocupes te van a quitar el mote porque con Chevrolet Aveo miren ponen en reversa y aparece de inmediato una cámara de reversa con guías dinámicas si las ven o no las ven hay tanta luz yo medio las veo no 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 tiene una super fidelidad así es que nada de que vuelvas a hacerla tía te vas a estacionar perfectamente y de una sola vez ya quedé ¿no? no tía bueno lo intenté y algo buenazo y que me encanta aunque sea un coche super sencillito es que tiene cristales seguros y espejos eléctricos para que todo sea más fácil y estos espejos además son abatibles así manualmente cuando llegues y te estaciones nadie te va a molestar y otro detallito que gusta de Chevrolet Aveo 2024 es este en la versión LT Plus que dirían ay Fule por favor es un descansabrazos bueno las otras versiones no lo traen y un auto subcompacto de este precio no lo suelen traer a veces es muy cómodo en el tráfico y recargado aquí en el bracito en lugar de que te vas por acá miren aquí con comodidad y seguridad además de que tiene un pequeño compartimento donde puedes guardar basura y un dato curioso que seguramente te va a llamar la atención es que por lo menos aquí en México de cada 5 autos que se venden uno es manufacturado en China pero no por eso te estoy diciendo que sean de marcas chinas a veces como este bueno está manufacturado en China pero es norteamericano también tenemos los europeos bueno el caso es que imagínense General Motors nada más el año pasado vendió 184 mil vehículos con origen chino y cuando me piden un pero porque es a veces difícil encontrarlo bueno ya les dije que es un auto sencillo pero esto no me encanta que todavía tenga llave yo lo apague en modo de calor porque les digo que el aire acondicionado es maravilloso lo voy a volver a encender pero además de la llave miren pues por supuesto esto que tiene este freno acá del antier pero bueno frena es en una subida bien y además de todo lo que te he contado tiene un sistema de audio de cuatro bocinas para que escuches hasta el tema de mi amiga María Mercedes Amigos si les gustó el video por favor pónganle like y no olviden suscribirse a mi canal Héctor Fule Autos, Tragos, Donde Comer y Más recuerden que no solamente hablamos de autos sino que también tenemos bueno los mejores lugares a donde deben ir a comer hospedarse viene uno de un hotelazo increíble bueno recuerden que también me cuenten sobre este auto si quieren otro subcompacto una camioneta un deportivo que es lo que les gustaría ver en el canal y antes de despedirme y venos en el siguiente video quiero agradecerle a la firma Lacoste miren nada más estos diseños nuevos esta diseñadora llegó con todo y estos outfits miren nada más hasta los tenis increíble nos vemos la próxima Game Over con Pie What the hell me me